Mi razón de ser, mi motivo En tus latidos siento el ritmo No es un día normal Hoy ya nada es igual No es cuestión de suerte Es de vida o muerte Estar contigo es mi destino No es un día normal Solo quiero bailar Lo que pasó, pasó La espera terminó Y hoy comienza una fiesta El fuego en mi interior De nuevo se encendió Y hoy comienza una fiesta El río en mi mente se ve diferente Y hoy yo quiero bailar Que suene la orquesta En la fiesta en respuesta Amor que da libertad De nuevo soñé Otra vez giré Y volví a creer Hoy lo puedo ver No es un día normal Solo quiero bailar No puedo imaginar Llegar a otro final Sin tu mirada Cada mañana Cada mañana No es un día normal Hoy ya nada es igual Lo que pasó, pasó La espera terminó Y hoy comienza Una fiesta Una fiesta El fuego en mi interior De nuevo se encendió Y hoy comienza Una fiesta El río en mi mente se ve diferente Y hoy yo quiero bailar Que suene la orquesta En la fiesta en respuesta Amor que da libertad El río en mi mente se ve diferente Y hoy yo quiero bailar Que suene la orquesta En la fiesta en respuesta Amor que da libertad El río en mi mente se ve diferente Y yo quiero, y yo quiero bailar Que suene la orquesta En la fiesta en respuesta Tú me has dado libertad Que la hora de louder Y yo quiero bailar Acá